Un momento muy lindo, Granado concurre todos los años Pelourinho es eso, ¿no? Es lindísimo el Club Medes Miren, ¿eh? Ahí llega Granado, no sabía que estábamos ahí, ¿eh? Con su mujer pata ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Es para ver si se dan vueltas se matan ahí ¿Cuándo bajas la María? ¿Pablo? Hola ¿Ató? ¿Ató Tomoso? ¿Pablo? ¿O qué es Pablo? ¿Tomoso? ¿Tomoso? ¿Este es el Pablo que te pago? ¿Es argentino? ¿Es argentino? ¿Cómo va? ¿Es argentino? ¿Ató? ¿Ató argentino? ¿Ahh? ¡Ele mismo! ¿Es un brazo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿O? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Sú esposa? ¿Dónde? ¿Se está muy famoso? ¿Muito famoso? ¿Muito famoso aquí en Brasil? ¿Están acá en los TV? ¿No se ven? ¿Usted lo ven acá no? ¿El programa? ¿Aquí? ¿Acaba en el programa? ¿De dónde lo ven? ¿Vocé está? ¿Está en Brasil? ¿Está en el programa? ¿No, pero usted ven en el programa mío acá en Brasil? ¿Aquí? Muchos Enquiro Venblamos joking Todo bien Ya esto Que bueno Nossa, usted es muy praise Nos vemos que nos perdamos un programa Una whatsoeverad urgencia cámara escondida ¿no? ¡es salvado! que bueno hay que tomar un amigo mío para y también conocer un amigo mío para conocer ¡oh! ¡oh por favor! son amigos nuestros que se encuentren un amigo ¡oh! ¡Pablio! ¡Pabllo! 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 ¡Habllo, tú! ¡Papte andes en el marco! ¡Fuesteball! ¡Pabllo! No te cuesta el agua No te cuesta el agua Otor, otor Ahora no Es nada No te cuesta el agua Más forte Que te hace más gorda No te cuesta el agua La televisión te hace más gorda Otor, otor O un autógrafo ¿Vos estás te cuesta? Aquí, aquí, aquí ¿A vosotros te ocurre venir acá, no más? Vale, es muy grande Yo sinto mucho el programa Aquí, desde la Bahía Internet Ah, por Internet Aquí ¿Se viene a ver en la canita? De natura bonita Gosto mucho del programa Por favor, por tu mi hijo Por favor, por tu mi hijo Por favor, por tu mi hijo Puedes venir acá Llevarlo Puedes venir ¡Te viene acá! Si Puedes venir acá ¡Puedes venir! ¡Puedes venir! ¡Puedes venir! Si caí, si caí, si caí, si caí Se quiere escapar, eh Vamos Nos tomo solo un rato tranquilo acá con mi señora descansando, ¿sí? Después hablamos, después jugamos la pelota, hablamos Todo bien, pero... Si es famoso, ¿sí vas me dejar así? Quiero su presencia, guste mucho de usted Se está saliendo dando las costas para mí Vos gritas mucho, ¿no? Estoy descansando Toda la gente está descansando ¿Por qué gritas? Yo gritei y usted está dando las costas para mí No hace esto con fan ¡Esta es el fan! ¡Que maravilla! ¡Esta es el fan! ¡Esta es el fan! ¡Vamos! 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 ¡Volta a la salida! ¡Vamos! 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 ¿Estaba linda? ¡Vuelo! ¡Vad! ¡Mira, ahí están rompiendo los huevos! No dices Quedate ¿Qué se molesta? ¡Van a volver eh! ¡Quedate acá conmigo! Tampoco me planté sola Pablo Ahí vos ¡Papua! 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 ¡Pues no hay jequina! Yo vengo a casa tranquilo para tomar solas No tiene que gritar Se está descansando Se está descansando No tiene por qué gritar No tiene por qué gritar ¡Papua! 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 No tires todo Me estás tirando arena ¡Nada! ¡Desculpa nada! ¡No te enojes! No tiene por qué gritar ¡Ah, es justo! ¡Ay, galera! ¡Hsto es un fruto! ah 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 La paga y tamarica de Bahía. Muchas gracias.